El día de hoy es un ejemplo para la presentación de este año de cómo pretendemos cada año superarnos un poquito más, tanto Honda como Repsol, como nuestros pilotos, pues van a intentar dar lo mejor de sí a lo largo del año 2013. Estoy convencido de que vamos a tener los mejores de los éxitos. Lo importante es, para una compañía como la nuestra, vincularse a esta imagen de esfuerzo, desarrollo, insisto, innovación, tecnología, talento y ganas de mejorar cada día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.